En medio de una gira de conciertos repleta de éxitos llenos totales y sobre todo un cariño infinito por parte de su público, Jessy, Joey Huerta han compartido la noticia de una triste pérdida. Ocurrió apenas unas horas antes de que se embarcaran en un nuevo y apasionado concierto. Asimismo lo comunicaba la artista a sus seguidores. Mi abuela falleció ayer unas horas antes de salir a cantar. Se fue sabiéndose amada, rodeada de amor y en paz. Y aunque me sentía con el corazón completamente atropellado, ustedes me hicieron sentir mucho amor, escribió agradecida a sus fans. Fue precisamente esa energía bonita que recibieron sobre el escenario en medio de un momento tan triste, lo que les animó y le hizo sacar fuerzas para seguir dando lo mejor de sí. Nunca sabrán a qué nivel nos pueden con su energía llenar el alma, no solo compartiendo en los mejores momentos. Me refiero a cuando tras pambalinas todo parece no tener solución. Sea una pérdida, un momento personal muy difícil o las crisis más dolorosas que hemos atravesado en algún momento de nuestras vidas. Realmente no tengo palabras para agradecerle el amor que nos brindaron arriba y abajo del escenario. Escribió la feliz mamá de dos, quien también cuenta con el apoyo incondicional de su esposa Diana Atri. Por su parte, Jessy también se despidió de su abuelita con unas tiernas imágenes. El músico la recordó con su más bella sonrisa. Te amaré siempre, abuela, escribió ante el aluvión de mensajes de amor y apoyo de famosos y anónimos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!